hola buenas tardes así puede ser que son buenas que son muy que es por la tarde si puede ser para que ya son como la una y muy bien filtrada y no me he bañado palce que horror jaja no me he bañado y que cocinado perfecto me voy a bañar para salir a mi perrita amor salude ay tan linda la perrita hermosa como la quiero y es tan hermosa mamacita hoy vamos a dar yo algo que a mí pocas veces yo o sea que yo he visto que muchas personas han hecho en su vida diferenciar espacios o sea aprender a comportarte en diferentes espacios que hay por ejemplo yo soy una persona que soy muy extrovertido y soy muy feliz y fastidio mucho y soy muy recochero soy muy fastidioso muchas veces cuando estoy con mis amigos con gente de confianza y muchas veces yo he tenido problemas precisamente por eso por ejemplo una yo estoy en un centro comercial que llaman es que llames el centro comercial los molinos si así si los molinos y yo estaba con unas amigas imagínense que entró un pincho uno se entró con un pincho con una mascotica y ese pinche atón el grito todo chiquitico ay pasó con los señores pasando del lado mío yo no me di cuenta que tenía el perrito cuando yo cuando yo senté que algo me tocó la pierna pa yo pegué el grito yo que es que ay una rata para seguir a ese perrito toda hora y su señor me empezó a insultar ay 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 yo tiene más K pero no y o sea uno tiene que aprender a comportarse en los diferentes espacios en los que uno sabe sabe que uno debe ser serio por ejemplo yo no creería que que en algunos trabajos porque hay muchos trabajos donde no le gusta que uno sea extrovertido que uno sea por ejemplo molesto o algo hay unos hay unos trabajos que requieren que uno sea muy serio en cambio otros trabajos que antes por ejemplo hablemos de unos trabajos de un trabajo en específico que me pasó por la mami por la cabeza modelo webcam disculpen se me suena babita modelo webcam por ejemplo o sea un amigo yo tenía una amiga que trabajaba en eso y ella me contó que así los trabajadores le decían que o sea el jefe le decía que sea extrovertida que sea alegre que baile que muestre una sonrisa y que sea extrovertida si necesaria ir en el estudio y yo pues o sea ella me decía eso a mí yo le dije ah pues vea vea que antes antes están apoyando su personalidad antes usted debe ser mucho más feliz y mucho y rieguese más de lo que se riega lo normal y si ella por eso le fue muy bien en ese trabajo pero se tuvo que retirar debido a problemas familiares como problemas laborales porque también tenía otro trabajo ella era administradora por ejemplo otra para diferenciar espacios digamos que en una reunión digamos que en una reunión ejecutiva tú debes comportarte serio debes tener una buena postura fuera de eso debes escuchar yo sé que hay muchos otros porque yo he visto yo sé que hay muchas personas que no yo que no escucho que bueno que se enfollan otro mundo elevados viendo otra cosa pensando otra cosa o pueden ser personas cosas buenas como cosas malas pero también me gustaría corregirlas para decirles que diferencien espacios y depende de cada espacio que usted quiera comportarse que usted sepa que puede hacerlo y que no puede hacer hágalo yo se lo digo porque a mí ya me han pasado bueno eso es todo por ese momento y corta pelicotas chau chau